qué pasa chavales ya estoy de vuelta aquí estoy con un cigarrito y para comentaros bueno a ver qué me ha parecido porque me la he comprado me compró una nueva consola de videojuegos y qué consola después mirad a ver si veis la silueta ahí 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 está se ve se ve se ve se ve se ve se ve la silueta y bueno al final decidí adquirirla y nada os voy a dar mi opinión desde el sentido común o por lo menos desde el mío vamos allá con la con la nintendo switch y el juego que prácticamente me ha obligado a comprar la máquina y un poco estoy harto de esta gente que hay por youtube que siempre están hablando y criticando los refritos como ellos dicen refritos no remaster etcétera que no es algo que se hace en las propiedades del cine en muchos sitios y bueno yo lo veo bien porque para alguien que como yo no tuvo la cosa anterior pues es una forma única de poder disfrutar de de la experiencia de mario kart sin necesidad de devolver a la plataforma anterior no entonces además añadir con todos los extrajes y fueron sacando en los circuitos dlc es el juego completo no eso sí un poquito caro pero bueno ya sabemos como nintendo no entonces bueno pues pues la verdad es que estoy contento con la máquina la máquina funcionar perfectamente el wifi va muy bien lo tenéis vale que el router que tengo va cerca pero bueno eso que veía en otros vídeos de gente que lo tiene al lado y la señalera no estaba completa y me va perfecto la batería dura un tiempo razonable y bueno ninguna queja en cuanto al funcionamiento de la máquina tanto en portátil como como en el dock de hecho si yo lo suelo jugar siempre en portátil porque para mí es una persona portátil pero si fuese y con la calidad que ofrecer fuera sólo de sobremesa no me la habría comprado la otra de las cosas me he decidido a adquirirla ha sido ha sido el tema de la portabilidad no de la máquina y el arms que bueno es una revisión del punch out este de nintendo que sacaron hace muchos años en la primera máquina que tuvieron y bueno siempre me gustó esa idea y este pues está gracioso sin mayor pretensión además me los compré en digital porque me llevo la máquina y quiere jugar ya y no me da la pereza y de por juegos en físico en la piel digital así que aquí los tengo los dos eso sí voy a cerrar el tema de el tema de de lo que ofrece en la tienda pero que me ha dejado un poquito loco no perdón chavales vamos a ver porque si no hay más que paja está petado de indies el único que hay prácticamente quitando el software de nintendo otro lo demás lo regalaban en la historia de sony qué es esto qué es esto y él con ese quién va madre mía de mí de las siete brazos y esto y esto vamos a ver esto qué es tengo la pinta no sé pero mal asunto como en nintendo que beber solo de los indies mal asunto pero bueno en lo que hay yo ya sabía lo que había de hecho no me ha sorprendido en absoluto pero vamos al catálogo un poco de pena quitando los de nintendo que si el celda es la hostia pero es que me he hecho a ver vídeos antes de comprarme la máquina y ya no ya no procede a jugarlo los marios no me gustan nunca me gustan los marios yo tuve la nintendo 64 que de hecho fue la primera consola de intento que me compré y me lo compré por el golden eight el turoc la celda ocarina of time y el marion 3d no no lo llega a comprar lo dejaron en cartucho pero no llega a comprarlo los 30 minutos estaba hasta los cojones de saltitos y bueno pues pues esto lo que hay baja baja vale los únicos juegos que se salvan obviamente son los de nintendo que sí que también está el doom pero que ya tengo una play 4 ya me lo tengo un vr que es la playa con cebolla entonces no no tiene sentido adquirir una plataforma en la switch y bueno como consola única pues pues no pero como complemento y diversión de la que sólo sabe ofrecer nintendo como es el caso del mario kart pues sí me interesa el joshie que tengo la pinta el kirby también tiene muy buena pinta todo bien hacerlo y vamos el catálogo nintendo en la historia de siempre no saliéndonos de ahí no hay absolutamente nada que mejore que pueda incentivar la compra de software sobre todo en plan de hacer partes una pena porque esto va esto es lo que acabo con la otra máquina con la siguiente con la wii con la wii y mucho me temo que con esta también así que nada pero bueno el mario carme lo está haciendo pasar de puta madre todo hay que decirlo online me va muy bien se me ha petado algunas veces pero muy pocas y nada pues que os voy a contar si os gusta nintendo y lo que ofrece adelante lo mejor la portabilidad y la máquina a mí a mí me va muy bien ningún fallo todo perfecto la batería bien y nada más chavales que a los que no gustan los videojuegos pues ya lo veis por un par de juegos bueno por un solo juego me compro la máquina entonces eso si es pasión por la industria y no la de otra gente venga nos vemos en otros vídeos que voy a tratar otros temas un poquito más sociales no desde el sentido común por lo menos desde el mío y creo que el que debería ser de la mayoría de la gente para que tengamos un mundo un poquito más un poquito mejor ahora chavales nos vemos vamos a pegar el mario voy a subir el volumen un poquito no aguanto esa voz de mario de verdad no la aguanto hijo de puta no aguanta no aguanta